Tengo a don Héctor Paya Ortega, productor de arroz de Tonosí. Y él hizo un escrito hace unos días sobre su reacción a esta decisión del gobierno de eliminar el subsidio, denunciar que ha habido 800 millones, más de 800 millones de dólares pagados en subsidio a los productores de arroz en todo este tiempo. Y no hay arroz de primera. Don Paya Ortega, bienvenido y buenos días. Don Paya Ortega, buenos días. Oye, gracias a... Sí, la escuchamos. A ver, don Paya desde el Valle de... Gracias, Correa, ¿me estás escuchando? Perfecto, alto y claro, desde el Valle de Tonosí, don Paya Ortega. A ver. Sí, gracias, gracias. Por NEC Noticias, Correa y todos los demás, con pena, porque nosotros desde ayer estamos completamente incomunicados. Y digo, aquí no nos funciona a nosotros. Bueno, hay que... Y no tenemos internet, no tenemos wifi, no tenemos nada y pagamos la vaina todos los meses. ¿Qué me preguntaste, don Correa? A ver, su posición, don Paya, como productor de arroz en el Valle de Tonosí. De esta decisión del gobierno de decir, bueno, 860 millones de dólares pagados en subsidios y que el arroz de primera no aparece. A ver, ¿qué ha pasado con esa...? Correa, mira, yo hice un escrito, creo que te lo mando. Sí, quiero que lo comparta, el resumen con los televidentes. Yo hice un escrito, Correa, yo hice... Sí, yo creo que hice un escrito prácticamente disgustado por tantas incertidumbres y tantas mentiras que se dicen y que nos tratan a nosotros los productores como si fuéramos chantajistas o seamos unos juegavivos y no es así. Yo creo que el presidente de la República tiene que reconocer que esta es una medida muy, pero muy inconsulta. El presidente de la República es uno de los hombres que ahora mismo ha demostrado que quiere comunicación o quiere transparencia en sus acciones. Y nosotros los productores le decimos ahora mismo que esa medida ha sido inconsulta. ¿Por qué? Esa medida ha sido inconsulta porque estamos en mitad, estamos en la finalización de la siembra, la siembra de secano porque el 95% de la siembra en Panamá es en secano, en arruegos, que esperamos que llueva, que se hace eso. Que el ministro de Panamá se va a ir a ese quinto piso de la paitilla y venga, entonces esa es la realidad, no sé si me estás escuchando. Sí, señor Paye, en este sentido, ¿cuál es la versión de los arroceros? Porque hemos escuchado la versión de las autoridades. Se ha desembolsado cerca de más de 800 millones de dólares, lo que señalan los consumidores que no han visto ese arroz de primeras hace buen rato, que están pagando por un arroz caro, pero ¿cuál es la realidad? ¿El producto se dio, se recibió el dinero a cambio por parte de los productores de arroz? Lo escuchamos. Queremos aclarar también que hay unas cosas, dudas tan grandes. Mira, el subsidio se da porque cuando vino la pandemia subieron los insumos y después subieron nuevamente y llegó hasta 16 dólares. Pero vamos a ser claros, los productores no somos responsables de que en los supermercados no haya arroz de primera. Mira, los responsables son los molineros. ¿Por qué la CODECO no hace un estudio, el ministro de Comercio, el director del... ¿Verdad? El ministro de Desarrollo a tomar posesión como lo hizo el presidente de la República. Era reunirse con los productores y nadie lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos inmulten o le digan a los molineros que tienen que cumplir con el subsidio para que el pueblo panameño consumiera arroz de primera. Lo que pasa es que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Los productores no somos responsables de que no haya arroz de primera en los supermercados. Ese fue el juegavivo de los molineros y que analicen, gastamos, así como hablan, que dicen, hemos gastado 100, 150 millones en el subsidio. Bueno, 100 millones le deben los molineros al pueblo panameño en arroz de primera. Así que, sáquenlo o le cerran los molinos. Hagan una cosa así, porque respeten el juegavivo. Esa es la realidad. Pero la medida, volvemos a la medida, la medida en mitad siembra es inconsulta. Bueno, ustedes ayer pidieron al gobierno posponer estas medidas para evitar pérdidas millonarias a los productores. Es decir, ¿qué pasaría con un productor como usted? Es que, mira, mire, 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 Fernández, lo que pasa es que hay que ver una realidad. El gobierno le debe un plantal. Los productores han tenido que sembrar debiendo los insumos porque el gobierno no les pagó los pactos de producción. Tiene que el gobierno pagarle y si no le paga los 7,50, los 16 dólares, el productor está guindando con las casas, con los créditos, para decirme. Y el productor se disparó a sembrar teniendo los créditos todavía en morosidad y empezó a sembrar. Pero nadie le da el valor al productor que en plena pandemia el productor no dejó de sembrar. Como dije en mi escrito, ahora en enero, señor presidente, ahora en enero, reúna a su ministro, pero llévese a Chasma para que aterrice, que ponga los capices en el suelo. Y ya importen arroz del país más barato del mundo y tráiganlo. Ojalá no traigan enfermedades, plagas, ni nada más. Señor Páez, sí, notamos su molestia y me imagino que al igual ha sido replicado por los demás productores de arroz. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de que se publique una lista? Señor Páez, ¿qué opina usted de la posibilidad de que se publique un listado de los productores, los arroceros que recibieron ese subsidio? Sin embargo, no se garantizó que el arroz estuviera circulando para el consumo de los panameños. ¿Usted qué opina que se publique esos nombres de los que sí han recibido ese subsidio ya? No te estoy escuchando, pero que eso, ese no es problema de los productores, ese es el problema de los molineros. Los molineros y el IMAX les compraron el arroz a los productores y ellos son los que pilan y comercializan el arroz. El productor no tiene responsabilidad de que no haya arroz de primera en los supermercados. Sí, eso es un punto importante. Sí, 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 a tomar en cuenta. Entonces, esa es la gran verdad. Entonces, quiero decirle que entiendan una vez por todas que el gobierno le ponga, tome medidas con los molineros inescrupulosos que no producieron y no vendieron el arroz de primera. Exacto. Bueno, eso es incluir a todos los productores en esta medida, pues, puede ser excesivo. Porque ayer, Páye, tú, 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 la reunión de Peronomés. Es que ahora, ahora, no, yo no estuve en la reunión de Peronomés, yo no pude ir por un problema inesperado que nos dieron, porque íbamos los fundadores de la Asociación de Productores de Arroz, ya teníamos el bus y todo lo demás. Pero mira, es la gran verdad. Los productores posiblemente, yo creo que los productores de aquí a finales de septiembre que se termina la siembra de arroz, no van a sembrar. Ya se va a hablar de 50, 70 mil, cuidado, a 100 mil hectáreas menos. Bueno, eso va a servir para que Chalman y los demás tecnócratas que tenemos en el bar importen arroz, pues. En China nos venden el arroz, apuesto aquí a 10 dólares, bueno, a 10 dólares, apuesto a importen un buen. Y ya yo le digo a los operadores del tractor, a los operadores, a todos los joderacaderos, bueno, se acabó esto, para la casa de todo el mundo, y sí, sube el desempleo, pues. Guau. Bueno, don Paya Ortega, vamos a ver si se encuentra un punto de equilibrio entre productores, consumidores y sobre todo... Grástima que no tenemos... Fernando, yo te pido disculpas, que no tenemos buena comunicación, porque es el problema del TIGO en Tonosí, y creo que es en toda la República. No hay Wi-Fi, no hay Internet, no hay nada. Así que, gracias por la... Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Y la participación que le dieron en este mes, porque tenemos que dar docencia. Sí. Tenemos que dar docencia, es como dice mi amigo Bernal, Miguel Antonio Bernal, hay que alfabetizar al pueblo panameño de lo que es la producción de arroz, hay que alfabetizar. Gracias a todos y saludos desde el Valle de Tonosí, donde nace mucho y se crían poco, y donde la palabra se cumple. Eso, allá a la tierra de Virna Ortega. No, no sabía... Yo no sabía que... El pregón ese. Ese pregón... Sí. Hacen mucho y se crían poco. Bueno, tú eres de esta. De verdad que sentir la impotencia del señor Ortega, de la preocupación, porque sí, no se les puede incluir a todos en la misma paila, y hemos escuchado la otra versión, que es muy interesante, ¿no? Y él hace un llamado a que también se haga una investigación con los molineros, que ha sido la suerte, porque ellos no lo llevaron precisamente a los centros de comercialización para que cada uno tuviera su plato de arroz, un arroz bueno y con un precio justo. Así es. ¿Quiénes, quiénes... Esperemos que no seamos los consumidores los que paguemos esta... Esa es otra pregunta. ...esta pifia. Pero en fin.